Y Lisset, y todos, arrancamos el espectáculo. Vamos a velar con estas cantidades, con plaza y elegancia. Llora, sauzina de corazón y arriba mi cauca. Es, es, eso sí. Y es más furia, furia. En el escenario, Lisset Casimiro. Por supuesto, vamos a empezar a cantar ese bonito tema, Cerca al Cielo. Una primicia de tu amiga, de tu abuita, Lisset Casimiro. Letra y música, Yuri Guarindo Jurado, para ti padrino. Ya muy pronto nos estaremos en Rumbanda, Colombia. Vamos a orquesta, Cerca al Cielo, para ustedes de mucho amor y cariño. Vamos a bailar nuestra tonalidad. Cerca al Cielo, ya me voy. Y mi felicidad, lleva mi cuna al sur. Y el cañino. Tus besos a tu gran piel, Hacen revivir el hueco de mi amor. Hacen revivir el hueco de miña, Y mi felicidad, ya me voy. Y mi felicidad, ya me voy. Que seis años, ya me voy. ¡Suscríbete al Cielo, ya me voy. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!